Una felicitación a todos los maestros y maestras de Antioquia, muy especialmente de nuestra universidad. Es una exaltación que quiere hacer la institución a aquellas personas que se han destacado en su proyecto de vida como educadores al interior de la universidad y son elegidos por los estamentos, por sus respectivas comunidades académicas, que lo hace no solo más valioso, más democráticamente asignado, sino con el que le imprime un mayor orgullo, un mayor reconocimiento a las personas que llegan a obtener ese reconocimiento por parte de nuestra institución. Ser profesor del alma mater es un proyecto supremamente importante, una decisión personal fundamental, un proyecto de vida, como hemos dicho, de desarrollarse intelectual, académica y personalmente en una de las instituciones con la absoluta certeza que mayor libertad y mayor número de posibilidades le da para el crecimiento personal y el crecimiento institucional. A las personas que en este 15 de mayo se les hace ese reconocimiento, pues en mi más sentido abrazo de felicitación, de celebrarles lo mejor y que continúen siendo eso, maestros, atrayendo no solo a sus compañeros, sino formando esa comunidad de jóvenes en pregrado bien por grado que tanto necesita nuestro país.